Y ahora pasamos a Kidsme, que nos va a presentar ropa sport. Kidsme tiene la tienda también en la tercera calle de la cúpula y ella nos va a presentar la marca de camisetas de esmadre, que son camisetas diseñadas y creadas en Barcelona y que nosotros que somos unas enamoradas de la ciudad vamos a estar encantados de verlas ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplauso exactamente por esta pareja tan guapa! ¡Qué bien! ¡Muy, muy, muy bonito!